A veces en la vida hay que tomar decisiones. ¡Uff! Empezó duro. A veces las emociones rompen corazones. ¿Ves? Ok. Y a veces tienes que pensar en ti primero, ¿no entiendes? No es nosotros. Yo le voy a sacar una vaina y ahora que él se siente aquí presente, lo puedo decir. Cuando él me invitó para Steam Fighters, yo le dije, yo voy a llegar con mis propios mails. Ella me dijo que quería venir. Exacto. Yo no la invité. Me invitó. Pero mi condición era. Porque él me dice, ¿cuánto cuesta? Tengo muchas ganas de ir a la escuela. ¿Cuánto cuesta un día tuyo? Pues, hombre. Yo le dije, marico, no lo hagas por la plata. Por eso es que yo, me cuadré mi hotel, me cuadré mi vaina cuando era vuelta. Después están diciendo, ay, no vas a la casa porque te cae mal. Ah, sí. Ella hizo todo. Es verdad. Es una chica muy independiente. Claro, hombre. Estás fronteado, marico. Mira, hombre, para la vaina del show. ¿Grabamos, güey? ¿Te grabas así como que estás viendo el show? Por eso, por eso. Desprevenía, desprevenía, marico. Mire como para allá, mire para allá. Au, me mordí con eso. Bueno. Si quieres, voy a apagar esta mierda porque le quiero decir dos rayitas, marico. Ajá, ¿y ahora qué hago? Nada, cuando empiece el show, se mira y yo la he grabado. Dale, pues. ¿Cuál piensas? ¿Cuál piensas? ¿Cuáles son tus expectativas para este show? Bien, bien. Ah, ¿me estás hablando a mí? No, huevón. Ah, yo tengo una entrevista a ti más fácil. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ok, Fairly. Dígame. ¿Es Fairly o Fairly? Fairly. Fairly. Me faltaron dos. ¿En qué año? ¿En qué año? Se independizó la Tierra del Universo. ¿La Tierra del Universo? Sí. ¿Cuándo? La Tierra del Universo. ¿En qué año se independizó? No tengo ni puta idea, marico. ¿Qué carajo esa pregunta, huevón? Fairly. ¿Qué carajo esa pregunta? O sea, ¿se salió? Se independizó. Así como se independizó un país. En año cero, marico. Pero, ¿cómo no vas a saber eso? ¿Cuándo es, pues? Tienes que investigar. Este mamá, huevón, se te inventan unas vainas. Julieta. Ah. Le tengo una pregunta que no fue capaz de responder, Fairly. Ajá. Échale bola, huevón. Ok. ¿En qué año se independizó la Tierra del Universo? Sí. ¿La Tierra del Universo? Eh... Hace... Muchos... Miles de millones de años. Ay, no, no han podido. ¿Cuándo, pues? ¿En la Tierra? Nadie va a saber capaz de hacer esa respuesta. Pregúntale a alguien, marido. No, no, también la carne con tequila. Ok. Ah, cobro. Hay que pedirle un shot de su mamá, huevón de que se le eche la carne, ¿no? A ver, ¿y la respuesta fue? No la va a dar, marico. No se la sabe, huevón. ¿Cómo no me la voy a saber, huevón? ¿Cómo no me la voy a saber? Está ahí preguntando a vaina que no sabe, huevón. Es que no me la sé. ¿Cómo que no? Diga la respuesta, pues. Ya nos hizo quedar mal a nosotras. Dale, pues. Pelea de IRL, marico. Pelea de... Me están aquí. Ok, le voy a dar la respuesta. ¿Qué? ¡Verga! ¿Pero por qué no? Es que no alcanzé a tirar. Es que no alcanzé a tirar. Es que gracias vuelve pronto. Ah, puede ser, por lo del ruido y la vaina. Increíble. ¿Un angel? Sí. No sé, marico. ¿A qué hora...? No, no, no. ¿En qué año se independizó la Tierra del Universo? ¿La Tierra del Universo? Ah, ¿en qué año? En el cero. Ya. Yo le dije, marico, el show, huevón. Me preguntaba y me entupidas, huevón. En el cero y ahí empezó el universo. ¿En qué año se independizó la Tierra del Universo? La Tierra del Universo. Ah, nunca se independizó. Es porque no puedes ir a la universidad, marico. Y tú quieres que haga las clases, huevón. No, nadie había podido responder eso. Eso te hubiera en Cultura, amigo. Oh, oh, a eso sí le voy a dar. Estudié en Harvard. ¿Cómo no? Ah, qué rico. ¿Dónde está el show? En el jueguito, marico. Yo pensé que iba a meter así un palo de candela en la boca y sacase el pedazo de carne así, marico. Que toma, boca a boca la carne, marico. Pero no, pero está bien. O sea, no me quedo. Parce, vos cómo tenés los ojos tan grandes. Qué hijo de puta bojote. Y cuando te hablo, marico. Qué pereza ser fotógrafo. Qué pereza ser fotógrafo. Sí. ¿Por qué? Pues no sé. Uno ahí viendo como que es raro. ¿Y no lo tienes en tu teléfono? Explícame ese cuarto que hay en la casa. Va a empezar a leer comentarios. Dale. Buena suerte, marico. Primer comentario. Ray Lee hace buena pareja con Wes. Gracias. Pareja de panas. Gracias, gracias a todos los que están haciendo la guante. La asistencia. Jodiendo, jodiendo, jodiendo. Faire Lee es un parcero más, Bea. Literal. Ah, mira. Estamos que sí, machín. Esa es una rockera, Bea. Ya. Hay que ganar. ¿Cuánto calces tú? La rola. La rola. Yo calzo poquitico. Calzo cuarenta y uno, marico. ¿Cuarenta y uno? Sí. Qué hijo de puta triple pie. Uy, gonorra. Esa es cuarenta y uno. ¿Cómo andas a calzar? No, yo calzo mis treinta y seis. Yo tengo mi piecito chiquito. Tengo, marico. Tengo ron de pie, bolón. Eh, para ser mujer, cuarenta y uno es bastante. Es de pie de tiempo, marico. Ey, che gonorrea. Mira, ya puedes voltear la cámara otra vez. Ya llegó la comida. Ya, porque voy sonrubada. Vétale a esos. Esas son puras rebanadas de pescado. Muy ricas. ¿Eso es pan, cabrón? No, son de pescado. Yo me nace pescado, marico. Tengo que liberar. No, yo si me dieron una vez. Vea, vea. Es pescadito, de verdad. Es pescado, es pescado. Es pescado. Es pescado. A mí no me gusta el pescado. Eso sí es pan, eso sí es pan. Eso también es pan. No, ni... Tócalo. Claro que mire la rayita de la masa. ¿Y por qué no lo tocas? Juega, porque me lo vas a tener que comer. No, toquelo y ya. Es pan, hijueputa. O hubiera pan, ahora cómetelo. A ver, a ver, a ver, te lo tenés que comer, ya lo tocaste. No, no, vea. No, no, ya suficiente, marico, suficiente. Esa es una piccita, huevón. Venía trabajando aquí. Este fue el... Tu fuiste... Tu fuiste a este garra... He notado que muchas personas ven los videos y no se suscriben, eh. Ratoncito, comadreja. ¡Hágalo! la cámara y te sentiste como en tu casa a ver, como les hablo con mierda adicional esa luz está como para como para los paparazzi mira, gracias a Mariblogs por todo medio el el picho esto y ahora donde lo pongo, marico, por la comida ¿qué le mandamos con la mano? hay platos toma tu pescado, mamá, huevo hola el pan está bueno, marico toma, quítenme no soy yo, o sea, yo siento pero, cierto lo que hace la sentencia quedate más días, no puedo tengo chamba el miércoles se viene igual se ven un patetín mira, vamos a tener un patetín claro, para que le paga el sabor sin luz capaz mejor sin luz no se ve una mierda, marico baja la calidad, huevo me veo morada, me veo como en mi casa mira, también está color así ven todo y bueno, ya estamos comiendo después de eso vamos a fábrica de fentanilo aquí en Medellín para un buffet fábrica de fentanilo si ¿qué es eso? mi tato es marico vamos, miren fábrica de fentanilo o es que nos invito a marico una fábrica de fentanilo dios que está sacando un nuevo alineado de producto marico si no, no no, no ¿yo? no, yo soy el tato no es alcohólica o sea, no es literal soy más editor, más me trago me gusta tomo, me trago ¿me vas a arrojar? ¿me vas a arrojar? no, no a ver, yo eres una persona sana sana completamente como perico ¿por qué no se atendió en Medellín? ¿es un pan? es, porque era la cantidad que tenía me dijeron que era pescado pero no, es un pan ¿es un pan? es un pan me aprovecho gracias fue cuando rumbo con Ferly fue cuando aburrirése ya no hablemos de eso no hablemos de eso ¿por qué? Faye tranquilo yo le di a Ferly el día de hoy que íbamos a tomar la misma cantidad de alcohol entonces si Ferly se muere yo me muero la llevo otra vez me comé mentirosa ¿es un pan o no es marico? para mí esto no tiene alcohol para mí esto no tiene alcohol ¿viste que te dije? el alcohol es esto mira la prenda ya no, pero sí tiene alcohol esto se ve con el alcohol me parece sí, es el alcohol claro este que es ah, sí, sí, sí no, 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 mentira se también tiene alcohol ¿en serio? sí tú te acabas de robar mi mamá hueva manzala me acabas de meter la maldita Marce en el vaso ay, yo lo re así muy confianzoso perdón se lo juro se lo juro que yo no soy así yo le metí la Marce no vale, tranquilo no, se lo juro, se lo juro que hay pena no, ¿sabes qué? la otra vez la otra vez pero no, fuimos en una casa en un saco no, 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 no la señora que fue el trabajo bueno, ¿y ahora? estamos jugando Oli pero que vos soy una mierda o sea no, 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 no que acabó bueno, eso porque también aquí es una visita de la alcaldía marico justo el día que queríamos venir y nos dijeron que no podíamos hacer mucho ruido pero jugué un ratico y tomé como dos pines soy una mierda soy una mierda voltea la cámara ¿para qué, marico? ¿qué quieren ver? tú eres estúpido hue puta no vale ¿yo vas a ver, marico? si me desenvolta la cámara para que veas el resto de gente para que veas el piso ¿te puedo enfocar en mi directo? ah, marico se me dio una postura durísima en tu directo puño a la madre si, yo, yo como en mi directo no se me dio una postura pero en el estudio sí, yo creo que no, marico voltea al directo de Juliette está así tranquilo, bajo perfil serio me gustó mucho Medellín está cool me gustaría quedar más bien en Medellín tengo que volver a venir eso sí te dije te vas trabajas y vuelves obvio este día de semana ¿qué día de semana? día de semana me digo chamba, marico tengo que trabajar ¿y cuando no trabajas? estoy en mi tiempo, marico tengo que trabajar mi tiempo tengo que marcar lo tengo que viste en el otro lado viste lo tengo aquí dale el teléfono no, viste si, es un baile de casa deja la universidad no ¿para qué así puedo hacer estas vainas igualito estudiar, vale? déjeme, sacame mi título ¿qué huevo vale? ese título es bueno le va a hacer por una mierda pero para para ¿es el título de qué? la universidad ¿pero de qué? ah, ingeniería sin terreno bueno, la verdad la pregunta es eso si usted quiere yo de todo un stream de un millón de espectadores o el título no te mueres claro te lo voy a volver de 100% corresponde ya un millón de personas entonces, ¿por qué sigues trabajando por eso? porque tú también tú te graduaste a la universidad y lograste tu stream de un millón de personas así que lo mamas gafo ¿cómo te graduaste? de bola que se graduó yo me gradué pero cuando yo me gradué yo era ingeniero iba para ingeniero entonces yo llegué a técnico tecnólogo y yo me retiré cuando vi que ya apenas se me está dando la vuelta cuando apenas se me está dando la vuelta no estaba ni siquiera en un tercio de lo que usted es ahorita mujer entonces, si yo le estoy dando un consejo es porque uno tiene que luchar primero por su sueño ¿sabe qué? el prank que usted está teniendo ahorita esto no se lo puede explicar nadie que no sea yo porque es que la gente de atrás marico, me va a subir el ego me va a subir el ego escúcheme el prank que usted tiene ahorita fue el que no le pase en un mes, dos, tres meses ¿sabe que usted puede poner en pausa un año su universidad? no, no, de bola por eso pero lo que no puede poner en pausa es el prank el prank no, de bola eso lo sé eso lo sé por eso estoy aquí, marico ¿por qué coño voy a voltear la cámara? vamos a ver la maldita pareja mongólico, verga si te la vas ¿cuántos años tienes? 23 es que la verdad es que nadie está diciendo que te lo que te retiras es como que es ok yo estoy en este prank o lo cojo yo o lo cojo en otra persona y usted lo agarra lo acaricia y usted lo tiene que tratar muy bien el prank de bola de bola no, no, estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero eso es que yo estoy aquí, marico yo falté tres clases en la universidad no, no, no ahorita la universidad es una prioridad eso sí, eso sí yo digo que me voy a graduar pero yo si estoy pasando por estos momentos de bola es que no le voy a parar por la universidad por eso es que no es pausa le meten ta, 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 ta y en un año usted se da cuenta si tiene que volver y terminar de ejercer su carrera o seguir en eso stream wrestlers en Venezuela y el facto más facto es más facto de todos los factos del vlog un furry es que si yo hubiera ejercido mi carrera no tuviera ni siquiera un 1% de la persona que tengo ahorita te bolas te bolas que no te bolas que no la realidad fue muy fácil coño si, él si quiere es un ladillo vale yo lo dejé el segundo no coño ojalá lo hubiese hecho no se enamorado usted con la carrera que usted va a hacer a tener la plata que se tiene hoy en día muchachos él está para allá él mismo se sale en la cámara si él quiere salir de la cámara se mete en la cámara vale están pasados en la dilla vale ay es para los 200.000 hacemos un shot aquí mismo como se sale un de la escuela claro hay que hacer un shot un shot si va a ver no va no yo todavía estoy muy jodido no le puedo responder así ah bachillerato se dice acá bachillerato aquí también dice bachillerato ok nosotros decimos secundaria ya que si no quiero entrar a la universidad no y que decían sus familias tengo que hacer un shot tengo que hacer un shot no sé que pedir no sé que pedir tequila tequila aquí mismo así rasbo y shot ras también fue una buena decisión porque gracias mi amor es muy malo ah no tenemos que probar el aguardiente de aquí pero yo también tienes que disfrutar tengo un balance en la vida se toma el shot de aguardiente aquí respondan o sea yo respondan a mí gracias muchachos no sé pero no la puede dejar caer pero si yo digo también no es mi caso que ten ojitos de dormir así brotando así 100% ¿qué hora es? díganme la hora si me entiendo yo nunca te he podido tratar de una manera que me gustaría tratar diferente a los pandas de acá ¿de aguardiente tiene? yo no entiendo porque también les puedo recomendar si usan no lo digo porque le va a sentir malas evidencias o algo y que no sé quiénes más van a tomar si no le gustaría coger y sentarse y hablar de cosas más personales no creo no crean ¿ustedes tomarían aguardiente? yo no yo le meto hágale todos le meten si y yo pasé ¿tapa verde? bueno ¿tapa qué? ¿verde o taparroja? ¿tapa roja? ¿tapa roja no? ¿tapa rojasos? ¿sisas? se prendió esta mierda ¿cómo se vea esta mierda? ¿no es que yo pues le cuento? ¿tapa, tapa, tapa, tapa? si pero si quieren ver la conversación más aquí yo le pregunto a Carlos, a Cosco aquí no se ve un coño las maritas un titán en el Paris String todo el día o sea, ¿puedes echarlo más para atrás? ¿tapa roja? gas ¿qué es que es gas? el tapa verde, el tapa rojo según yo azul, azul de tapa roja gas cuando más conoce lo de casa yo no sé qué es tapa roja tapa verde rojo es el mejor azul, azul rojo al azul ya pedimos rojo era rojo o verde ¿cuántas horas hace dos al mes? 200 roberto no vino roberto no vino el hijo han tenido algún compromiso no sé si lo vieron en que lo dijeron en directo yo sé esto y yo ¿vos cuándo haces? ¿vos igual tenés que estar? vino un pan ayer que se nada con ellos que ya lo venecolizamos o sea, este sí, colombiano el azul es suave tapa azul a mí me gusta todas esas ratas para convertirlas en verde es mejor verde es mejor yo lo sé marico bar, se llegan unas igualitas chuchas que uno juega un mes una mujer en la media y Dios, Dios para darle una cacheta y que maduro estoy chismeando mira, soy leocano educarlos soca educarlos y ya hay gente que me chiquéis que con Fairly con Fairly ¿verdad marico? ese es mi pana marico, ese es mi parcero se dice parcero pero también es porque usted me mira muy muy coqueta no, yo miro así te tira como mirada dale pues se nota que quiere contigo no, Fairly ¿sabes qué? Fairly no, a mí no me ponen celos conmigo no, no entiendo entonces por eso me hacen cuadernos no, te estaba así como el micrófono te estaba escuchando marico le estoy diciendo a la gente que este yo no tengo que tener mucho cuidado con eso pero usted sabe como es la voluntad si me entienden ¿no? estoy escuchando el chisme yo estoy entendiendo shh se olvidó canon literal no, no le van a entender no, no, tranquilo cambia de lugar ¿para dónde me voy a ir? ¿para dónde me voy a ir marico? ¿cuáles son los dos? sí ¿para que me dejen la tarjeta? ¿por eso no? ¿el cabro? no, no, no la gente bonita 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 no hay para donde que me desee el lugar ¿eh? dejen de llorar no, no, no dejen de llorar a todos no puedo voltear la cámara o sea, no me puedo caminar a mi marico yo quiero un pedazo de carne no aquí, pues dos flecos sí, por favor me traigan la carne ¿se escucha bien? ahora le vienes esperate así de pronto si lo dices tú se me va a ir marico ¿qué tema? gracias hola hola con baby vamos contigo vale chico la tipa que quien ya sé chamada me gustó un tenedor qué maldito tema huevón un saludo un saludo a la campa a la gente tenemos aquí una carnecita con un espectáculo de tequila una carnecita dulce ¿qué? este pie ¿re Bitcoin un ratito naught? sí,bra una carnecita ¿que le pedanle? no, pero ya puede ¿qué haré mucha carnecita? quieres o sea, juegos tienes, cosas muchas gracias suffice no nada VERY en congelada en el resto de denedores Ah, ¿se lo robaste? Sí, me lo robaste. Increíble, ahí te pasa. Pensé que te iba a pasar literalmente y pensé que te lo iba a dar. Esto fue una mala persona. ¿Cómo? Generalmente. ¿Cómo que te lo robé, marico? No, no. Mala persona. No, lo está cambiando porque le di un pedacito hueco. O sea, leíste un pedacito y ya no quisiste tocarse tener la rola. La belleza me lo está partiendo a poquito. ¿Qué significa eso? No está. Marico, ¿quieres comer? Agarra tu mierda, vale, agarra tu plata, marico, yo estoy cortando mi vaina aquí, ponme la madre, como se ríe el mamagüeo. Parce, qué conorrada amiga, la verdad, y le estoy compartiendo datos para mí, me cambio de mueble y le cae el internet. Se me cayó el directo y mi prime. Me cambio de mueble y le cae el internet, no es capaz de dame carnita. Qué feo sonó eso, marico. Tendría que ser más considerada. Si hubiera sido un hombre, si hubiera sonado feo la verdad. No. ¿Quieres un plato, Marico? Te lo vas a ver. A ver, tú. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. No. 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 Esto es picante. Confírmenme ahí. Confírmelo ahí. Esto es picante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya va, Chama. Aquí está el shot. No, es un tono. Ah, no es picante, marico. Me mintió, ¿verdad? Y tú, el shot, me ha metido. Ah, no queda saber, perdón, es verdad. Está buena, marico. Esa es persona que le gusta la carne. Fue la risa, marico, lo asusté, huevo. Lo siento. Me pusieron nervios. Ya te dejo que está por aquí en Medellín, ¿no? Papi, la vida es una, hay que vivirla. Quédate un poquito más. Quédate hasta el chupicín de hoy. Yo sé, marico, no puedo. También me había comentado, bueno. Tengo una chamba presencial en México. ¿Qué, te vas hoy? 4 de la mañana. Bien. Y voy a escoltar ya al aeropuerto. Y te despides. De semana. Sí, un ramo de rosa, marico. ¡Eh, tortita! No, la verdad, Feli, es muy independiente. Me gusta de pensar, hay nadie, marico. Vale, la tortita, suenando en Colombia. ¡Oh, el marilón! En el Fercho, escuchando a Mercho. ¿Eh? Lo tenés que hacer, bro. ¿Por qué? Bueno, yo le voy a dar un consejo. Vale. Y le voy a servir para toda la vida. Ok. Tomar alcohol es malo. Pero es más malo tomar alcohol con la gente equivocada. Entonces, en ese momento, se ha tomado mejor a la grado de mamaria que hay. Es trabajador, responsable. ¿Me entienden? Bien. Me voy a tomar mucho, a que yo voy a romper. Ok. Verón. Ahora. ¿Cómo es justo? Tomate uno. Esperemos que pasemos. Esperemos que me pase si te la solte. Sí. Sí. ¿Qué temazo, marico? ¿Qué juega punto tema? ¿Te gusta el tema de tortita? Sí. Me gusta mucho. ¿Y te gusta tortita? No, no sé. ¿Lo conoces al cantante? No, no, no. ¿Ah, no? El gordito con rulos. No, no, no lo conozco. No tengo el placer de él. Pero siempre, siempre cuando canta así. No, me tengo una pepa de carne. No, no, no. No, no, no. Mira ya. ¿Cuatro hay? Uno, dos. ¿A que hay más? Bueno. Escuchando un fel. ¿Qué largo ese shot? ¿No? Shot. No, marico. ¿Qué meternos así? ¡Zah! Un narco shot. Y ya. No, está re larga. Uy, ¿qué? ¿Eso es mi? Escuchando, fel. Mi respeto. Yo sé que mantiene su plan. Te ves activo en esta mierda. Porque todo el mundo está... ¿Y cuál te pusiste a ver del file? ¿Por fail? Por fail. No, sé, es que no. No sé, me faltaba como el verde. Y dije, marico, sirve de pantalla verde. ¿Ah, él lo había visto de fail? Sí, lo había visto de fail y dije, como que, ah, bueno. Bueno, y Billie Eilish. La cantante de esta. ¿Te gusta Villanos? Sí, burda. ¿Tú sabes en tres o en tres? Sí, señor. Es que no es diferente cuando no saben. Sí, no, de buenas, de buenas. Disfruto mucho la música en inglés, cariño. Sí, yo no escucho mucho la música en inglés, porque no sé nada. Yo me escucho las de... Las de Michael Jackson. Ah, clásico. Está bien. Pero Regina sigue de vez en cuando en la noche. De algo, pato, oye. No, yo no escucho mucho la música en inglés. Sí, nada. ¿Ves? Esto es un tema, marico. ¿Pudiste pasar bien la canción? Yo creo. No, no te molestes. 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 Mira, a quién vamos a invitar de primero para la balsa? Ah, Sammy. Es Samulo. Me parece gut. Me parece gut. ¿Sabes qué? Samu me excluyó. Ajá. Marico, te voy a ponerle el frame. Me parece que tú estés hablando solo. Samu es Andrés. ¿Y eso? ¿Porque le quitaste el puesto? No. No, mentira. No, no se lo he quitado, Marico. Ese carajo tiene mucha trayectoria. Yo lo respeto. Yo también lo respeto mucho y es por favor. Yo le llamaba a Samu lo jodiendo muchísimo tiempo. Ey, ¿ustedes harían una pareja chinga? No, joda. Uy, parche. Fue de puta pareja, parche. No, primero. No, yo con Samu sería el tipo de la relación, Marico. No, 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 se lo juro que no. ¿Seguro? Tendrías que hablar con él, Marico. No, no, creo. No, pero vamos a hablar, vamos a hacer ese truque. No, yo ahorita estoy con alguien. Pero la cuestión es alguien mejor que Samu. No se trata de eso, Marico. No se trata de ser mejor, se trata de que ella está enamorada. Exacto. Para mí sí es mejor que Samu. Pero le va a tirar un consejo. Ok. Otro currifacto. A ver. Un momento. Silencio. Música. Música. Un Marico sustió la gente, bro. ¿Tú le estabas viendo el tenedor? Escuchá eso. Sí. A veces en la vida hay que tomar decisiones. Uff. Empezó duro. A veces esas decisiones rompen corazones. ¿Ves? Ok. Y a veces te tienes que pegar con ti primero. No entiendo. No, no, no. No, no, no. Ok, está bien, está bien. Me arruzo. Eso es todo. Me gusta. Lo deberías poner en una camisa, Marico. No. No.